muy buenas a todos bienvenidos a vuestro canal soy Valitor y hoy estamos con otra build de escorpión otra más porque la verdad que la escorpión da para mucho para muchísimas builds como siempre he dicho para muchas probabilidades o posibilidades yo vamos a estar con una de daño con una build de daño también para la escorpión y probándola ayer probando unas cosas o otras según me decían también en el stream vamos a probar una cosa otra vamos analizando la efectividad de la build y vimos que esta en concreto funciona muy bien y con un daño extremo es de esas builds que uno inicialmente piensa en otras luego va mezclando teóricamente dice será posible y luego cuando la prueba dice joder funciona estupendamente va estupendamente bueno pues esa es la build que tenemos para el día de hoy con la escorpión vamos al día la build lo que va a llevar en los que hayan visto builds ya mirados de escorpión sabe que llevamos estas cuatro piezas casi siempre de furia del cazador las piezas de furia del cazador dan daño a escopeta tienen la cercanía de 15 metros con el aumento de daño y luego la desalimentación a los 5 metros aquellos que maten cerca de otros todo eso todo eso en furia del cazador viene muy bien y luego los atributos pues los tengo la probabilidad de crítico y crítico vale todas las cuatro piezas las tengo la probabilidad de crítico ya crítico en este caso es una build de daño puro vale la que tenemos pero no vamos tampoco a descartar un crítico por un 55 como a 1 casi el máximo de probabilidad y un 88 que viene bien y ayuda bastante vale debido a la cantidad de disparos que tenemos y sobre todo tienen que entender una cosa importante del crítico también con la escopeta la escopeta de espada perdigones el crítico se ajusta sobre cada perdigón con lo cual cada perdigón puede tener el incremento de bueno lo demás el combo que hace esta build diferente a otras anteriores que hemos tenido en este caso de escorpión son dos cosas es que vamos a ir a la cabeza vale vamos a ir a la cabeza lo primero vamos a llevar la mochila fire tough con el atributo básico cambiado a daño porque normalmente este atributo normalmente viene defensivo lo vamos a cambiar a daño hay que buscar una que venga ya con excelente recuerden que el excelente en el momento que generas un estado alterado tiene un 18 por ciento de daño durante 20 segundos esto sale todo el tiempo porque está disparando con la escorpión por lo tanto sale todo el tiempo todo el tiempo vas a tener prácticamente este 18% este talento no se usó en un momento dado estuvo un tiempo digamos recluido porque la mochila eclipse permitía un 30% sin tener que llevar más piezas eclipse ahora como la mochila eclipse ya necesita del set completo para tener ese daño adicional afectos alterados a los enemigos que tiene afectos alterados un 30% pues tenemos este talento que es excelente y la verdad que funciona excelentemente funcionado bien bueno tienen que tratar de encontrar una mochila porque la tengo con resistencias posibles y con este crítico como van a tener que recalibrar esto tiene que encontrarla con excelente sale bastante proyectar con este mente tiene encontrarla con excelente y luego tratar de aquí de que salga crítico por ahí hay crítico o algo de esto para que la haga para que la haga más dañina y más efectiva vale y aquí es donde viene la clave de estabil el cazador de cabezas el portador de cabezas cazador de cabezas como quieran llamarlo una unas piezas que yo usualmente las dedico a las bill de sniper pero que en este caso van a venir muy bien por varias razones con los efectos alterados que genera la escorpión vamos a detener a parar en seco continuamente al enemigo lo vamos a parar va a estar ahí quieto a los tanques a todos para disparamos y se quedan parados vale por los diferentes efectos que nosotros vamos aplicando con la escorpión ustedes no saben que cuando van con la escorpión le empiezan a disparar y le evitas que este te dispare y este evitar que te dispare te lo pone a huevo para darle a la cabeza es muy fácil primero en una build de tan poca distancia dar a la cabeza y más cuando al enemigo lo dejas parado lo dejas normalmente tenido detenido medio cogerado como quieran llamar porque el cazador de cabezas perfecto que vamos a usar en este caso que es el asesino en cadena que viene con daño a la cabeza por el crítico y crítico y viene con el cazador de cabezas perfecto después de matar un enemigo con un tiro a la cabeza el siguiente impacto de arma durante los próximos 30 segundos añade un 150 por ciento de daño la verdad es que mata seguido es fácil dar a la cabeza y es fácil obtener este 150 por ciento de daño con lo cual está bien también a la hora de usarla es muy competitiva yo todavía no lo había probado porque teóricamente la vida que en la que yo utilizo aquí me mento ya que utilizo vaya a estar con intimidación es salir es brutal pero esta está llevada a la práctica lo es también la tienen en la tienen testeada aprobada y practicada al final del streaming del día de ayer y en el streaming de hoy también estaremos con estabil en concreto vale también estaremos con esta y bueno como saben para temas de equipo a mí me gusta mucho llevar el como aquí el superviviente en el caso de estabil pero bueno el tema de la actualización de la especialización siempre lo dejo de manera opcional a cada uno en estabil es importante llevar el escudo para los rugeos aunque la escorpeta escorpión te los vais frenando de una manera tan buena que el escudo no lo vas a tener que sacar tanto como debieras en una build de tanto acercamiento de tanto pulsing de tanto rugeo y luego me gusta llevar la piña rugeo y como digo hace más daño estabil que la vida es idéntica pero llevando aquí memento ya que intimidación pues honestamente hacen un daño muy similar todo depende del uso que se les dé la memento se basa en tu habilidad para rugear e ir cogiendo los totems ok y por lo tanto con los totems tener más incremento de daño curación y y sobre todo en la bonificación de intimidación vale de 70 35 por ciento de daño adicional vale en 10 metros ok y la cazador también depende de tu habilidad a pegar a la cabeza en el momento es cuando matas a la cabeza matas a uno en la cabeza pero con esto se mata muy rápido matas a uno lo verán en los streaming ahí lo tienen lo ven en los gameplays se mata rápido la cabeza y tienes un incremento de daño de repente brutal lo sigue disparando y sigues teniendo un incremento de daño bastante bueno y bastante alto a mí sinceramente me gustó mucho me ha gustado mucho y me ha sorprendido bastante esta habilidad otra cosa importante recuerden que estas builds de escopeta con curia del cazador todas gracias también a curia del cazador tienen una recuperación de armadura al matar y una cura por muerte que eso viene muy bien porque tú vas avanzando detienes detienes entre comillas al enemigo lo matas y encima te va recuperando porcentualmente tu armadura vale y tu vida siempre que mates a alguien vale eso es también bastante importante otra versión que estuve ayer probando de esta misma bill era cambiándole el talento está aquí recuerden que se sale copos tiene también daño de arma daño si daño de arma 5% etcétera con el chaleco richway se pierde daño se gana la parte de la hemorragia la parte de la hemorragia pues no está mal porque tiene un daño adicional en cualquier caso la bill que yo proveí con el chaleco richway mejora en este caso el crítico por los datos que tengo en el chaleco richway y termina haciendo un daño también muy importante es una vez también muy buena cambiando de este chaleco al chaleco richway vale a mí me gustó bastante de hecho me gustó más que verla sobre el papel y eso pasa mucho aquí en división que a veces uno ve una bill dice este que ha hecho que raro que ha mezclado y luego cuando la pruebas dices funciona divinamente es brutal esta bien porque en división 2 a veces nos lleva en división 2 el juego de acción nos lleva a esa confusión a pensar que la teoría o lo que vamos sumando en la teoría va a funcionar bien en muchos casos leyendo todo pues podemos hacer unas mil buenas pero si no las practicamos y no probamos cosas diferentes no podremos llevarnos unas sorpresas a veces muy gratas unas sorpresas muy buenas diferentes tipos de bueno pues esta es la bill espero que les guste disfruten la es la vida escorpión con tiro a la cabeza un saludito como siempre con mucho cariño de valitor a todos chao y